El sombrero seleccionado... Neville, ¿a quién lleva Hagrid? ¡Silencio! A partir de hoy, o depositáis vuestra fe en mí, o sufriréis las consecuencias. ¡Harry Potter ha muerto! ¡No! ¡No! Llegó la hora de pronunciarse. ¡Te salvó la vida! Muy bien, Draco. ¿Quién va a seguirle? ¡Vamos! ¡No seáis tímidos! Bueno, por dar un paso al frente, vivirá para ver otro día. Me gustaría decir algo. Sí, hemos perdido a Harry, pero no ha muerto en vano. ¡Esto no ha acabado! ¡Joder! ¡Tus amigos! ¡Tu colegio! ¡Todo en ruinas! ¡Ruinas, Harry! ¡Vamos, Potter! ¡Acabemos con esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!